Hola, ¿qué tal amigos que nos sintonizan? Un saludo para todos ustedes. Si bien la vez pasada o en la cápsula anterior estuvo con nosotros la psicóloga María de la Luz Pérez con el tema de la depresión posparto y bueno, pues está hoy nuevamente con nosotros para una segunda parte para hablarles sobre cómo tratar precisamente la depresión posparto. Les dejo con ella. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Aquí estoy nuevamente con ustedes para continuar esta conversación con ustedes sobre lo que es la depresión posparto y en esta ocasión principalmente les voy a estar hablando sobre los tratamientos y cosas que ustedes pueden ir haciendo o que pueden hacer para lidiar con esta depresión posparto que podrían estar presentando ustedes o alguno de sus familiares o su pareja en el caso de que fueras el esposo de alguien que está viviendo esta experiencia. Les comentaba que la depresión posparto también cuando ella es severa, presenta síntomas, requiere de un tratamiento clínico y lo sugerido para este tratamiento es que se atienda tanto a la parte física como a la parte psicológica. Entre la parte física hay un cambio hormonal, lo decíamos anteriormente, en donde hay hormonas que se liberan con mayor medida y que son de alguna manera las que van a provocar unas más, otras menos, van a provocar esta sintomatología. Entonces, un tratamiento que lleve medicamento para controlar este trabajo hormonal va a ser muy importante, pero junto con este tratamiento físico, el tratamiento psicológico. Entonces, que la persona pueda pedir apoyo psicológico, terapéutico también va a ser muy importante. Muchas veces el primer acercamiento que tienen las madres primerizas principalmente es con sus pediatras o con sus ginecólogos. Pues es muy importante que a ellos les hagan saber lo que ustedes están viviendo, lo que ustedes están sintiendo y ya en su momento ellos las referirán con algún otro especialista para que las apoye en estos dos aspectos, en tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico. Es importante también decirles que ustedes pueden hacer cosas para sobrellevar la depresión postparto, que es curable, que eso es algo muy bueno. El que tú te trates la depresión postparto te va a permitir tener una mayor vinculación con tu bebé, lo cual es muy importante tanto para tu bebé como para ti. El que puedas dar pecho en su momento también puede prevenir y mejorar los síntomas de la depresión, porque ahí también liberamos hormonas de la felicidad. Entonces, el amamantar es excelente también medida para mitigar los síntomas de la depresión postparto. ¿Qué otras cosas podrías hacer? Pues son muchas, podrías, una de las cosas que les ayuda mucho a las mujeres es hablar sobre los problemas, hablar sobre lo que te está pasando, no solamente con tus amigos, y lo puedes hacer también con un profesionista, como lo comentaba. El que busques hacer cosas diferentes, que pidas ayudas y de repente ocupas estar una hora sin tu bebé, que la pidas esa ayuda, ya sea tu pareja o algún familiar, también a veces algo que pasa en la mujer es, con todos estos cambios, la mujer se siente sobrepasada y tener un poquito de tiempo para ti misma te va a ayudar a lidiar mejor con estos síntomas. El que hagas cosas, el que salgas a la calle, el que te arregles, si es algo que a ti te hace sentir bien, a veces el que nos arreglemos por fuera nos ayuda a estar mejor también por dentro. Entonces también son acciones que podrían ayudarte a mejorar la sintomatología. ¿Qué otra cosa podrías hacer? Caminar, hacer un poco de actividad física para ayudarte también a recuperarte. Algo que también pasa cuando estamos en la depresión postparto que nos afecta, es la imagen corporal que cambia de nosotros y nuestra preocupación por la aceptación que vaya a tener nosotros, por ejemplo nuestra pareja, en nuestras relaciones con él. Entonces es muy importante que sepas que tu pareja está ahí contigo, que te va a apoyar y que si no, pues busca apoyo de otras personas que están cerca de ti y que esta es una etapa transitoria, lo que pasa después del parto es una etapa que solamente va a pasar por un tiempo y que es muy importante que sí te atiendas. Si no hay una tensión a tiempo, la depresión postparto puede durarse por años. Hay testimonios de mujeres que han lidiado con la depresión postparto por muchos años y entonces es muy importante que estés atenta a tus síntomas, que estés atenta a lo que estás sintiendo y algo muy importante que lo comenté la vez pasada y que lo vuelvo a remarcar es que hay que pedir ayuda, hay que hablar. Muchas mujeres tal vez como tú están sufriendo, están viviendo esta situación, es importante que la expreses y si tú eres un familiar de una mujer que acaba de tener bebés y que la ves diferente, que su comportamiento ha cambiado, acércate a ella, pregúntale, ofrécele tu apoyo y seguramente también tú podrás hacer a alguien significativo que podrá ayudarle a que lidie mejor con esta situación. Cuando esto se lleva de una buena manera, con un acompañamiento profesional, esta enfermedad va a pasar. Entonces hay esperanza y bueno, como comenté y lo recalco, hay que hablar y hay que pedir ayuda. Bueno, pues quiero agradecer a la psicóloga Lucy por su colaboración y antes de despedirme quiero invitarles a ustedes a que a pesar de los momentos difíciles por los que estén pasando, nunca dejen de orar, porque Dios siempre mira su fe y Él está ahí siempre para lo que necesites, pero Él te responderá en el tiempo conveniente, en el tiempo que sea necesario para ti. Yo les dejo que Dios los bendiga.